¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet Corvette C8 PHEV y como dice aquí el título, la hibridación se acerca. Bueno, como sabemos la octava generación del famoso super deportivo estadounidense de General Motors va a incorporar una gran novedad y no es otra que una variante electrificada que ya comenzó a circular y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la versión híbrida del Corvette ya rueda por las inmediaciones del circuito de Nürburgring o Nordschleif como quieran decirle y bueno, poseería un profulsor eléctrico delante y otro térmico en la parte trasera. Su llegada se espera para el año siguiente y bueno, la llegada de la octava generación del famoso Chevrolet Corvette no solamente vino acompañada de la presencia por primera vez en su historia de un motor con disposición central trasera, sino que además lo hizo con fuertes rumores acerca de la hibridación de este popular super deportivo norteamericano. Dichas especulaciones se confirmaron una semana luego de su presentación y ahora se acaba de recibir unas imágenes que parecen confirmar la electrificación de este famoso coche super deportivo estadounidense. Bueno, se trata de una serie de imágenes que se complementan en las que se recibió el año anterior sobre la anhelada versión híbrida del Vette. En aquel entonces se contempló un ejemplar del Chevrolet Corvette un tanto especial, no tanto por su imagen porque era completamente similar a la del Stingray, sino por un elemento de color naranja que se asumaba por el capó, todo hace indicar que este componente estaba directamente relacionado con el tren de potencia electrificado que se ocultaba debajo de la carrocería del C8. Las fotografías mostraban un cable que sobresalía del capó por la parte derecha del mismo, mientras el camuflaje trataba de cubrir la mayoría de la superficie de la carrocería. Junto con este elemento se encontraba una especie de pulsador de emergencia que cortaría la corriente del sistema eléctrico inmediatamente. Aparte de eso, aparecía otro similar, el aleta trasera, el aleta izquierda posterior, por lo que se puede estar ante una unidad que posee dos motores eléctricos, uno en cada eje, de modo que este Corvette podría recurrir a la tracción total. Bueno, pero claro, la mayor de las sorpresas llegaba cuando se centra la parte posterior de esta máquina, y es que un dispositivo de lo más singular hacía acto de presencia lo que indicaba la naturaleza híbrida del Corvette. Los espías de esta página web, Carandriver España, contaron que este elemento justificaba su presencia, ya que sería el encargado de analizar las emisiones a través de la salida escape de este coche, el cual estaba conectado directamente a este vehículo. Sin embargo, ahora acaban de llegar unas imágenes sumamente interesantes, la que este coche prototipo parece haber ya experimentado una importante evolución en su desarrollo, porque cambió su carrocería por otra mucho más agresiva, similar a la de un Z06 de nueva generación. Bueno, en la fotografía se aprecia un coche de lo más atractivo, que exhibe unos músculos mucho más marcados, con unas entradas de aire laterales bastante generosas. Sus llantas también crecieron en tamaño, aunque quizás lo que más llama la atención es que cada uno de los detalles comentados antes brillan por su ausencia, de modo que este Corvette estaría ocultando todas las pistas que llevarían hacia una mecánica híbrida. Bueno, tampoco está claro qué tipo de bloque va a utilizar el futuro Corvette híbrido, porque existen dos posibilidades claras. Por una parte, el encargado de dar vida al sistema de profusión eléctrico sería un bloque tipo V6, que se asociaría a una unidad de potencia eléctrica para primar del consumo en lugar del rendimiento. Por otro, el actual V8 de 6,2 litros dejaría un motor con idéntico número de cilindros, pero poseyendo un desplazamiento inferior para producir, gracias a la ayuda de dos turbocompresores, una potencia cercana que tendrá mil caballos. Bueno, lo más probable es que los ingenieros de la marca Chevrolet opten por la primera opción, y es que el encargado de enviar las fotografías que están junto a este artículo noticioso está convenciendo de haber escuchado una melodía propia de un motor tipo V6 bajo la carrocería de este coche. Se espera que la marca automotriz, filial principal de General Motors, presente de manera oficial la versión híbrida durante el año siguiente. Hay que estar atentos ante futuras novedades, y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.